No era solo 5, no era un poquito más, pero lo llevaron al 5. No, 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 pero dimos el dato de un tanque que tenía capacidad de 52 mil barriles y tenía 6 mil, cual 5%, y otros que estaban a mitad, eran 3 grandes tanques. La falta de claridad de la información agravó todo esto porque desde Ecopetrol lamentablemente no hubo información oportuna sobre el daño en Reficar. Nos vinimos enterando por cuenta de terceros y Ecopetrol siempre intentó minimizar lo que pasó en Reficar. Hoy dijo el ministro que eran 3 días, fueron 5 días Néstor, empezó el 16 y se acabó el 21, fueron 5 días de para. Con este mensaje del presidente Petro que ya da por terminada efectivamente la investigación, ya nuevamente otra pelea ahora de Terpel. Que Terpel escondió inventarios, que Terpel manipuló, que Terpel tal y por cual, que Terpel es el responsable. Lo que pasa Felipe es que hay que hacer la antología de todas las decisiones que tomó el gobierno a lo largo de estas 28 horas largas, que son reconocer que hay un déficit de la producción de Ecopetrol, anunciar la importación de gasolina para compensar el déficit, y al final de cuentas usted vendrá sospecho, sospecho que vendrán demandas. Lo que no quiere decir que los otros tampoco no tengan ninguna responsabilidad. Es que el resumen lo hizo bien Néstor hace un rato, hace como una hora, hizo un resumen que me pareció absolutamente ejemplar, que es claro, el gobierno incurre en un enorme error tratando de minimizar o de negar cosas que son innegables. Y hay un sector que trata de maximizar para causar más daños de los que eventualmente había, con el objeto de debilitar al gobierno. Y en la mitad, los colombianos. Es una desgracia realmente lo que está pasando en este país, porque el gobierno, pues en un enorme error de la manera como se defiende, pues minimiza, esconde, niega, dice mentiras, etc. Y los que le quieren hacer daño al gobierno, lo hacen con todas, sin importar las consecuencias. Y en la mitad, los colombianos. Ahora, eso de que lo hacen sin importar las consecuencias, adivine a quién se lo aprendieron. Adivine hace cuatro años con qué estaban jugando. Pues se lo aprendieron porque aquí se pervirtió la manera de hacer oposición. Desde hace un rato, usted se acuerda, desde las épocas del paro, en donde se inventaron, en donde calumniaron, en donde denigraron, en donde arrastraron todo el debate político. Y es cierto, hoy desafortunadamente seguimos en la misma. Muy bien, son las nueve. Néstor, cuando eran oposición, pero hoy siendo presidente Gustavo Petro, yo creo que hay que pedirle, si él conoce hechos de corrupción en Reficar, que no han sido investigados, entonces que los denuncie formalmente a la Fiscalía, porque lanzar ese tipo de acusaciones en sus redes sociales, como suele hacer el presidente cuando tiene algún problema, se dedica a acusar a gobiernos anteriores, pues que muestre las pruebas y que imponga las demandas que corresponden imponer por los hechos que él conoce. Parece que conociera muchos hechos de corrupción que han no sido investigados y debería denunciarlos. Muy bien, está anunciando el presidente, expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no va a la Comisión Asesora, que debe sesionar hoy martes. Estuvo ayer en la casa de Nariño, hoy no va a asistir. Sí, pero estuvo acompañando a los señores Roquefeller. Nueve de la mañana, cuatro minutos en segundos. Atención, acaba de aparecer el niño que se voló de la casa. Bueno, no apareció. Lo encontraron en el terminal de transporte en el sur de Bogotá. Nuevo retraso que hay en la obra del Metro de Bogotá. La Alcaldía está confirmando que el 8 de octubre era la fecha límite. No van a entregar el deprimido de la calle 72. La nueva fecha de entrega es incierta. Podría ser un retraso de tres meses. Van a cobrarles una sanción, una multa de 20 millones de pesos diarios por cada día atrasado. Es decir, podría ser una sanción grande para el consorcio que está incumpliendo con los plazos ya para la entrega de esa, que es obra neurálgica alrededor de la primera línea del Metro de Bogotá. Bajo la lupa, la fórmula tarifaria para calcular los precios de la energía en el país. Una metodología que creó la CREC, Comisión de Regulación de Energía y Gas, al amparo de la Ley 143 de 1994 de Energía Eléctrica para calcular el precio del kilovatio hora que pagan los hogares colombianos en el recibo de la luz. Una fórmula contra la cual arremetió ayer nuevamente y por enésima vez el presidente Gustavo Petro. Pero el gobierno ni raja ni presta el hacha, ni paga la plata de esa opción tarifaria, ni tampoco propone medidas nuevas, salvo decir ayer por enésima vez que hay que revisar la fórmula tarifaria, una fórmula que una vez más... Esta es Blue, más que radio. ...se demora y se ha demorado en nombre. Al niño que quería ser influencer, que quería ser youtuber, se había volado de su casa, Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, hace algunos minutos fue localizado el pequeño David Rueda, exactamente en la terminal del Salitre. Esto después de que ayer sobre las 3 de la tarde había abandonado su casa dejando un escrito a sus padres en el que les decía textualmente papá o mamá o quien lea esto, me voy porque he querido y quiero ser youtuber, pero veo que no lo voy a lograr estando en esta casa. No sé a dónde voy, no sé dónde estoy, solo sé que he querido ser un buen hijo y lo estoy intentando. Este mensaje pues por supuesto preocupó a sus padres que al llegar a su casa encontraron esta carta, después revisaron las cámaras de seguridad de un local vecino, ver el momento exacto en el que el menor sale de la casa en una bicicleta que se logra ver en las imágenes que supera sus capacidades, que es mucho más grande que él y que intentó de igual manera conducirla deambulando por las calles de Bogotá. Lo que ha dicho la policía es que en este momento han localizado al menor dentro de la terminal del Salitre, gracias también al papel que jugaron los medios de comunicación, revelando este llamado, que sean sus papás que estuvieron angustiados durante toda la noche buscando al menor. Sin embargo, hay algo muy particular en este asunto y este es el momento donde necesitan la ayuda de la ciudadanía. No han logrado establecer una comunicación con los padres del menor porque no tienen un número donde contactarlos. En este momento, David de nueve años está bajo la custodia de la policía de infancia y adolescencia. Sin embargo, hasta el momento, sus padres no han podido ser notificados. Por eso el llamado es a quien esté escuchando en este momento o esté viendo la señal de Blue Radio, que por favor, y si conoce a los papás de David, se comuniquen con la policía del CAI, del terminal del Salitre, que es quien en este momento tiene la jurisdicción y la competencia de la protección del niño, que fue encontrado hace algunos minutos. Es importante recordar que la policía dice que no tienen los datos porque las denuncias de desaparición de personas empiezan a ser efectivas a partir de 72 horas. Y es por esa razón que cuando los padres del menor se acercan a reportar esta situación inusual, que los alarma y que los preocupa, pues no queda un registro de dónde ubicarlos ante una eventual aparición o localización como la que acaba de ocurrir con este menor. Ah, pero Cristian, ese problema, en eso sí podemos ayudar, porque estábamos escribiéndonos aquí con la mamá del niño. Ella nos dio la autorización para publicar la imagen del niño, así que la mamá es alcanzable, la podemos conseguir, y le decimos que vaya donde. ¿Cuál es la instrucción? Que se comunique o que busque la cercanía del CAI que queda alrededor de la terminal del Salitre, que es donde tienen en este momento la custodia del menor, que fue localizado, como les decíamos, dentro de la terminal. Llevan ya varios minutos tratando de localizarlos, incluso nos dicen que han tratado de comunicarse con nuestro compañero Eduard Porras, pero no han logrado tener comunicación con los familiares. Señor. Le propongo una cosa, pero necesito su autorización. ¿Le doy su teléfono a la mamá del niño? Claro, sí, señor. Acá yo estoy pendiente, estoy acá en el CAI del Salitre, atento a la situación. Porque si la pongo a buscar el teléfono del CAI del Salitre, ahí se le va la vida, más fácil. No, y en este momento de situación de angustia que están atravesando, acá estamos atentos para lo que necesiten. Usted los contacta allí con la policía para que recupere al niño. Ahora, ¿qué va a hacer la mamá después de recuperado del niño? ¿Qué va a hacer con el niño, Felipe? Abrazarlo y cuidarlo. ¿Y quitarle el celular? Sí, mínimo. Sí, porque el niño se volvió. Yo no creo que... El niño se volvió una vez y se iba a ir, ya estaba en el terminal de transporte. No es que el niño se haya devuelto y se haya entregado. Pero necesita ayuda profesional, Néstor, para que pueda manejar. Porque si te des cuenta, la carta está muy bien escrita. ¿Y quién le va a ayudar? ¿Dónde está el distrito? ¿Dónde está el bienestar familiar? Y si le ayudan y lo acompañan con el canal de YouTube y los papás lo están acompañando, lo están vigilando. Un niño a los 9 años, 8 o 9 años. Es que es muy, muy chiquito. Atención, en el Congreso de la República está enradicando hoy el proyecto de jurisdicción agraria. Va a ser una de las banderas del gobierno Petro que viene, dicen en el Congreso, con expropiación exprés en el Capitolio Nacional. Andrés Carmona. Néstor, muy buenos días. Así es, se trata del proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria que desarrolla la creación de esa jurisdicción que fue creada mediante acto legislativo hace cerca de dos años. Este proyecto, que es el primero de toda esa agenda legislativa ambiciosa que tiene el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene 80 artículos y se espera que en los próximos minutos sea radicado ante la Secretaría General del Senado. Pero las alertas que se están presentando es con dos artículos. El primero, y la alerta lo está haciendo la representante Catherine Miranda, es el artículo quinto en el numeral cuarto que establece la función social y ecológica de la propiedad agraria, que señala que los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con apego al artículo 58 y que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. Y esto es muy delicado, Néstor, porque el artículo 58 de la Constitución establece que el Estado puede expropiar por utilidad pública e interés social. Por lo que la alerta de la representante Miranda es que si hay una propiedad que desarrolla actividades agrícolas y es de interés público y de interés social del Estado, podría ser expropiado con lo que sería un llamado a la apropiación express. Y el segundo tema que genera preocupación es el parágrafo primero del artículo 12, que establece que los procesos de la ley 160 de conflictos jurídicos los terminará resolviendo la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, los procedimientos especiales de expropiación los resolverá una entidad administrativa del gobierno y no un juez de la República como ocurre el día de hoy como ocurre actualmente según la jurisdicción que rige actualmente en temas agrarios. Por lo que estas alertas abren otra vez la puerta de que haya una expropiación express frente temas agrarios por el interés de la reforma agraria, Néstor. Dice efectivamente, y esa parece ser la clave, las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. Y de allí a la expropiación, dice la representante Miranda, solamente habría un pasito. Doctora Miranda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Toda la mesa y a todos los oyentes. Catherine Miranda dice que esta ley de jurisdicción agraria tiene riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos, doctora Miranda? Actualmente, en el artículo 58 de la Constitución Política, se dice que se garantiza la propiedad privada como pilar de la democracia en nuestro país. Sin embargo, dice que puede haber expropiación siempre y cuando sea para una función social. ¿Eso qué significa en plata blanca? Cuando usted va a construir el metro de Bogotá, va a construir una carretera, un puente, se puede expropiar. El Estado puede expropiar. ¿Por qué? Porque le va a servir a una comunidad, porque nos va a servir absolutamente a todos. Acá lo que están poniendo en el artículo 5, número 4, es que están elevando a categoría de función social todo lo que tenga que ver con el tema agrario. O sea, cualquier predio que tenga vocación agrícola puede ser susceptible de expropiación. Eso, a mi juicio, es absolutamente grave. Yo ya llevo mucho tiempo denunciándolo. Fue el mico que trató de meter el gobierno nacional durante el plan de desarrollo y ahora, de manera un poco más sofisticada, lo está intentando meter a través de la jurisdicción agraria. Entonces, cualquier predio que tenga vocación agrícola puede ser expropiado según el artículo 5, donde dice que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural, que es actividad de reforma agraria. Cualquier utilización de predios para manejo agrícola, puede ser de manejo de ganado, etcétera, y desarrollo rural, son de utilidad pública. Entonces, está elevando a categoría de utilidad pública cualquier actividad agraria. Eso puede expropiar cualquier predio. Doctora Miranda, quiero preguntarle sobre un parágrafo que hay en el proyecto que también puede generar riesgos sobre los procesos agrarios especiales. ¿Quién es el encargado de resolver las diferencias? Entonces, ¿el control judicial es previo o posterior y cuál sería el papel, según el proyecto del gobierno de la Agencia Nacional de Tierras? Actualmente, eso se dirime a través de un juez de la República. De hecho, en la ley 902, si no me falla la memoria, del 2017, se determinó que era un juez de la República. Ahora, lo que busca el artículo 12, en el parágrafo 1, es que efectivamente haya una expropiación administrativa. Que estos litigios y estos procesos, bien sea con personas naturales o jurídicas, sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante un acto administrativo. Esto es lo que nosotros llamamos expropiación administrativa. Pero dice que puede haber un control posterior judicial. Esto es absolutamente grave porque va a suceder la expropiación y posteriormente usted puede ir ante un juez. Yo creo que acá hay unas alertas. Y la tercera alerta que quiero hacer es que nuevamente el gobierno nacional se salta a la consulta previa y le da facultades extraordinarias al presidente de la República para que en el marco de seis meses pueda haber una consulta posterior, lo que para mí, a todas luces, es inconstitucional. Entonces, creo que tenemos que prestarle mucha atención a este proyecto de ley. Yo creo que va a perjudicar muchísimo al país, atenta contra la propiedad privada. Y creo que los congresistas no se pueden prestar para pasar este proyecto de ley. Claro, ese punto, ¿qué implicaría futuro frente a la estabilidad jurídica de la propiedad de la tierra en el país, representante, ese hecho de que el control o eventual revisión de los jueces sea posterior y no previa? Es decir, que el juez no sea el que dirime un conflicto por la tierra, sino que sea el gobierno de turno con una eventual revisión posterior de la justicia. Yo creo que aquí, en esos términos que está proponiendo el gobierno nacional, a todas luces se vulnera el debido proceso y se vulnera el legítimo derecho a la defensa que puede tener el poseedor de una tierra. Yo le pongo un ejemplo. Hoy Colombia es uno de los más grandes exportadores de flores, digamos, a nivel mundial. El presidente Gustavo Petro ha querido en múltiples ocasiones que la sabana de Bogotá se ha utilizado para temas agrarios. Hoy tiene una función y es producción de flores. Entonces, en cualquier momento puede decir, como ya lo dijo el presidente Gustavo Petro, que la sabana de Bogotá puede servir para temas agrícolas, puede expropiar esos terrenos a través de la Agencia Nacional de Tierra y posteriormente sí se daría como la acción, digamos, de jurisdicción, de control judicial, pero esa sería posterior. Pero una vez ya ha ocurrido el hecho. Yo creo que esto es gravísimo. Hay una inestabilidad jurídica enorme que podría ocurrir. Entonces, yo creo que hay que prestarle realmente atención a este proyecto de ley. Me llegó esta madrugada, lo estamos revisando con la doctora Cecilia López, con diferentes expertos agrarios en tema de tierras. Ah, ¿y Cecilia López está en su equipo? Digo, ¿la revisión que usted está haciendo es con la ex ministra Cecilia López? Sí, 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 sí. Sí, con Cecilia venimos trabajando desde hace muchísimos meses porque tenemos la angustia realmente de lo que puede pasar en el país en términos de propiedad privada. Pues qué bueno saber y sabe ella, como nadie en Colombia, del tema agrario y de los riesgos de un artículo como este. Doctora Miranda, gracias. Feliz día. A usted, muchísimas gracias. Katherine Miranda es parlamentaria de Los Verdes, alertando sobre los riesgos de ese proyecto de una nueva justicia, la jurisdicción agraria en Colombia. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Venezuela, el régimen busca por todas partes, entre las piedras, a Juan Carlos del Pino. El rector del Consejo Nacional Electoral es uno de los cinco que envió una carta que se les voló de Venezuela en el último mes y sale desde Estados Unidos aparentemente con una carta contando cómo se robaron las elecciones, criticando el sistema electoral y desnudando la fragilidad en ese muy poco transparente sistema electoral de Venezuela. Del Pino ya salió, se les voló, seguramente va a ser destituido. Hoy el fiscal Tarek William Saab volvió a citar a Edmundo González a declarar por haber publicado las actas que acreditan la victoria supuestamente de Maduro, el gran ladrón de las elecciones en Venezuela. Desde Cartagena y tras reunirse con representantes de Panamá y Estados Unidos, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que si bien el flujo de migrantes ha pasado de más de 1.200 por día a cerca de 500, es necesario insistir en que se levanten las sanciones contra el vecino país, pero también que se publiquen las actas de las elecciones presidenciales. Que se hace necesario el levantamiento de sanciones, porque es muy difícil que no se presenten situaciones de migración cuando hay unas sanciones que afectan principalmente a las personas más vulnerables en ese país. El presidente Gustavo Petro le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que investigue lo que él considera como el robo del siglo. En su concepto, uno de los peores escándalos de corrupción con dineros públicos relacionados con la supuesta pérdida de 12 billones de pesos de las regalías invertidos en proyectos para implementar el acuerdo de paz, que habrían sido entregados sin requisitos legales durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Esta revelación se hizo con base en una investigación del equipo de regalías del gobierno, en particular de la Dirección Nacional de Planeación, que alertó sobre la supuesta pérdida de esos recursos destinados para los llamados órganos colegiados de administración y decisión OCAD, frente al tema de paz, específicamente porque según el diagnóstico de 6.631 proyectos en ejecución con esos recursos, 2.094 no cumplieron con las obligaciones contractuales. Según dijo el director de Planeación, Alexander López, de esos 2.094 proyectos destinados a implementar el acuerdo de paz en 170 municipios priorizados por su cercanía, con zonas en las que se debió con mayores consecuencias el conflicto armado con las FARC, 1.497 tienen plazo de ejecución vencido por 9 billones de pesos. Está volviendo la normalidad de los aeropuertos de Colombia después de un día la verdad de confusión, de mutuas recriminaciones entre gobierno, aerolíneas, distribuidores de combustibles y al final de una increíble e inexplicable escasez de combustibles para la operación aérea en Colombia, desde Colombia. La aeronáutica civil revocó anoche el permiso de cancelación de vuelos para que las empresas operen normalmente. Quiere... Nueve de la mañana, 21 minutos. Pese a las tensiones y peleas que ha tenido con otras licoreras, las ventas del aguardiente amarillo de Manzanares de la licorera de Caldas están disparadas. Es un fenómeno y así lo demuestran las cifras con corte a julio de este año. En los primeros siete meses se vendieron 5 millones 732 mil 969 botellas de aguardiente amarillo, presentando un muy fuerte crecimiento del 89%. Esto le permitió a la licorera caldense crecer en el mercado de los aguardientes casi un 66%. Por resultados como este, la licorera registró utilidades por más de 17 mil 800 millones de pesos con corte a julio, con un crecimiento del 25%. La empresa también destaca el crecimiento que está teniendo internacionalmente. Entre enero y julio de este año, las exportaciones presentaron un incremento del 32,3% frente al mismo periodo de 2023, con un total de 740 mil unidades y un aumento proyectado del 66% en valor, alcanzando más de 2,5 millones de dólares. Para este 2024, proyecta ventas internacionales por 1,6 millones de botellas y en valor por más de 5 millones de dólares. Por su parte, aunque la categoría de rones en Colombia sigue registrando una reducción importante frente a 2023 por el auge de otros licores, el ron viejo de caldas de esta misma licorera continúa como líder del mercado con una participación del 72%. Así crece el aguardiente amarillo de manzanares y así impacta positivamente los resultados de la industria licorera de caldas. Más de 5,7 millones de unidades de botellas se vendieron hasta julio. Eso quiere decir que diariamente se están comprando en el país 27,300 botellas de este amarillo de manzanares. 9,23 minutos. Lazy Santos, Daniela Montoya y Daniela Garavito, tres jugadoras del fútbol profesional colombiano que ahora también son imagen de la marca Juan Valdés y más concretamente de su nueva campaña Dos Campos, una misma pasión con la que la Federación de Cafeteros le rinde tributo a las mujeres cafeteras y a todas aquellas colombianas que logran cumplir sus sueños. Inspiración de la nueva línea de café Mujeres Cafeteras, edición especial que va a estar disponible a partir del 20 de agosto o que estuvo disponible desde el pasado 20 de agosto en las tiendas. Juan Valdés que va a contar con 10,000 unidades disponibles en una primera etapa y en una presentación de 283 gramos. Estás escuchando Blue Radio. Una de las emociones más difíciles de gestionar es el dolor. Lo primero es dejar claro que sentir dolor es sano. Tú eres una persona sana cuando sientes dolor ante la pérdida, ante la enfermedad, ante la frustración o ante un golpe. 9 de la mañana, 25 minutos, Felipe. Hay una familia hoy de luto que yo aprecio mucho porque la veo a propósito en redes sociales. Los patojos que vienen desde Santander. Los patojos, patojo era como se le decía a los niños antes, ¿no? Los patojitos. Los patojitos, sí. Patojos en santandereano quiere decir los chinos en bogotano, los niños. Los sardinos. Los sardinos, exactamente, los sardinos. Los pelados. Los pelados. Para poder hablar. Los pelados. ¿Cómo tiene que ser? Para hablar como es. Los patojos, Felipe, están viviendo hoy una situación muy difícil. Ellos que se han hecho virales por 100,000 razones, porque son divertidos, porque dan recetas de pueblo, porque son auténticos por 100,000 cosas. Los patojos están viviendo una situación dramática, porque su madre, una campesina como ellos, murió. Y murió en las últimas horas. Y están investigando de qué murió, porque apareció muerta en la casa, en donde han grabado centenares de videos. ¿Usted los ve, padre? Sí, constantemente. Además, porque son muy divertidos y nos meten en el mundo campesino, que es un mundo que normalmente uno no conoce. Por eso los disfruto yo. Son patojos en un lado, en Santander, y escachaditos en el otro lado, en Boyacá. Desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. Néstor, pues la historia de Jenny Ariza y su familia comenzó a ser viral en redes sociales cuando en medio de la pandemia del COVID-19 comenzaron a subir videos de cómo era la vida en el campo, en la vereda Arciniega del municipio de Jesús María, ubicado a 240 kilómetros de Bucaramanga y a 200 kilómetros de Bogotá. En medio, precisamente, de esas montañas, Néstor, al sur de Santander, entre los cultivos de café, fruta, gallinas y ganado, escribían los libretos y grababan con celulares de baja gama y poca resolución las imágenes para los videos. Pero de una forma inesperada comenzaron a ser famosos cuando sus seguidores, de una forma acelerada, subían en redes sociales como Instagram, TikTok y otras. Jenny era pieza clave, Néstor, de todos estos contenidos que durante cuatro años había realizado. Con los patojos, humor, como se hace llamar precisamente en redes sociales, la familia campesina más famosa de Santander. Como usted lo dijo, Néstor, patojos, en la Academia Real Española significa persona con pie torcido, pero aquí en Santander significa niño inquieto. Así como Jenny le decía a sus hijos, patojitos, con los cuales hacía reír en redes a más de un millón de seguidores con sus historias. Jenny Ariza, Néstor, tenía 45 años, apareció muerta en la vivienda de la finca Las Palmas, donde vivía con su familia. Hoy hay tristeza en Jesús María, donde se realizará su cepelio. Las primeras hipótesis de las autoridades, Néstor, es que se trataría de un posible suicidio. No me diga 9, 28 minutos. Me dicen, padre, desde Neiva a un patojo en Neiva. ¿Qué es? Sardino en Bogotá, en Neiva es Guipa. Guipa. Y también me dicen desde Bucaramanga, que a los payaneses, Felipe, también se les dice patojo, ¿no? Así que patojo tiene diferentes acepciones. Andrés, buenos días. Muy buenos días para todos. Andrés Ortiz es uno de los patojos. Primero que todo, Andrés, lamento mucho lo que le pasó a doña Jenny, a su mamá. ¿Cómo están ustedes? Destrozados totalmente, devastados, sorprendidos. La verdad es que de sacar sonrisas a estar pasando por esta situación, la incertidumbre, el saber qué pasó, de estar el día domingo todos como familia reunidos, grabando en las minas de Coscués, un video, el último que grabamos con ella. La última foto familiar ese día la pasó lo más de contenta, como siempre era ella. A estar hoy, en esta situación de esta incertidumbre, de este dolor que tenemos aquí en el alma, de decirles a ustedes que nosotros, durante cuatro años luchamos por este sueño, luchamos porque la gente nos conociera, porque la gente nos viera, pasamos muchas adversidades, a veces mucha gente piensa que los creados de contenido hay unos que sí tienen, pero en este caso nosotros no. Nosotros somos del campo, mi papá trabaja en el jornal, trabajaba con mi mamá cogiendo café. El día... Andrés, ¿ustedes son cuántos hijos? Somos dos. Dos hermanos. Esta fotografía que yo estoy viendo, la anterior, Julián, es la última, esta donde aparece... Usted es el mayor, ¿no? Sí, señor. Sí. Esta que estamos poniendo en el canal de YouTube en este momento de Blue Radio, ¿esta es la última fotografía que se tomaron? No, no, la última foto, la última foto que nos tomamos la publiqué hoy, ahorita, saliendo después de la mina, de Pauna, saliendo de la mina de Coscués, fue nuestro primer video allá, esa invitación que nos hicieron allá. ¿Y su mamá había participado con ustedes en la creación del canal, de la creación de los patojos? Ella fue la primera, ella fue la primera que creyó en nosotros, ella fue la primera que nos vio, la primera que... Cuando salíamos al pueblo a grabar, mucha gente nos decía locos, nos decía gente sin oficio, nos decía que nunca íbamos para ningún lado. Nos hicieron mucho daño, demasiado. Mucha envidia, pero nosotros seguimos luchando por este sueño. ¿Y cuál era, Andrés, cuál era el sueño cuando comenzaron ustedes con el canal, cuando transmitieron la primera vez en redes sociales, qué querían hacer, cuál era el sueño de su mamá? Mi mamá se fue sin tener su casa propia. Se fue sin vernos arriba. Se fue con las ganas de ver a sus hijos crecer. Se fue con el sueño de tener su casita pequeña, con paredes blancas y en su pieza colocar mariposas. A ella le gustaban mucho las mariposas. ¿Eso era lo que ella quería, un cuarto con paredes blancas y mariposas? Ella hacía sus artesanías, era artesana. Ella podía estar enferma y grababa, amaba grabar, amaba hacer reír la gente. ¿Cuántos seguidores tienen ustedes en el canal de YouTube? 82.000 seguidores. ¿Y algo de plata les entra? ¿Por eso qué hacen en redes sociales? Poco, poco. No es como la gente lo piensa, porque nosotros hasta ahora estamos, estamos arrancando. Como le digo, nosotros somos del campo, no sabemos mucho del tema de redes. La verdad, todos lo hemos aprendido a los golpes. Nos han sancionado muchas veces la página. ¿Y lo sancionan por qué? Por contenido de copyright, por contenido de, hasta muchas veces, páginas grandes de otros creadores hacen que los videos de uno se censuren. Ah, los bajaban por derechos de autor, o por música, o por lo que sea. Sí, pero lo más, lo que más es que, este mes, este inicio de mes fue muy duro para nosotros, porque la página tuvo una sanción fuertísima. Estaba reportada, estaba infraccionada. Yo duré hasta las dos, tres de la mañana, tratando de cacherar esa página, para ver a mis papás bien. Yo, con mi hermano, todo lo que hicimos, lo hicimos por ellos, lo hacemos por ellos. Y gracias a Dios, pude recuperar la página de la sanción, la recuperé. mamá, 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 la llamé. Le dije, mamá, mire que la página ya está bien, ya la recuperé. ¿Estamos subiendo otra vez? Ella me decía, vamos, que sí podemos. Sí se puede. Mánimo, que sí podemos. Los temas, es un tema muy fuerte, la verdad, no sabemos qué pasó. Sí. La verdad, todos los llamados de la fiscalía, yo lo único que les pido a ellos, es que el caso no quede impune, que nos ayuden a hacer bulla, que nos ayuden a investigar qué pasó, que mi mamá no estaba ni deprimida, ni estaba tampoco con problemas ni nada, estábamos bien. Sí, pero, pero Andrés, ustedes llegan a la casa y la encuentran a ella, ¿ya había muerto? Sí, sí, mi abuelo, mi abuelo fue el primero que la encontró a ella ahí en la casa, y él del desespero salió a llamar a mi papá y a los vecinos, mi papá estaba guadañando, ¿la encontró cómo? Estaba guadañando el café de mi mamá. ¿Cómo la, su abuelo es el papá de ella, ¿no? Sí, mi abuelo fue el que la... ¿Y cómo la encontró? Él la encontró muerta, muerta ya sin vida, de verdad, es fuerte, es fuerte. No, pues terrible, terrible. Y el mensaje que usted puso para informarle a sus seguidores, Andrés, de que había muerto, ¿es como si usted sospechase que algo raro pasó? Sí, sí, es materia de investigación, o sea, yo tengo en mi corazón, o sea, una corazonada que me dice que algo pasó y que tenemos que investigar, algo que tenemos que hacer, que no se puede quedar así, porque es que lo que le digo, ¿algo pasó como qué usted? ¿Usted por qué dice en ese mensaje, le quitaron la vida a mi mamá? Porque estábamos primero bien, o sea, el día anterior estuvimos grabando, estuvimos grabando, estuvimos, la noche del domingo ya se despidió, me dio la bendición, me preguntó, mi hijo, ¿cuándo vamos a volver a grabar? ¿Grabamos mañana? Yo le dije, mamá, mañana no puedo ir a grabar, o sea, ayer lunes, le dije, vamos el martes, me dijo sí, dijo sí, porque yo llego, llegué temprano, yo les tengo el desayuno, y madrugamos, madrugamos a grabar, madrugamos a grabar, y en la tarde vamos a Jesús María, al evento que tienen por allá, en la arena que iba a tocar por allá, mi hermano, con el profesor Yarumo y eso, y vamos a ir. Y a ustedes los invitan a esas cosas, Andrés, ¿y les pagan? No, no, nosotros hacemos de corazón, nosotros más que todo esto, lo hacemos porque nos gusta, porque amamos hacer esto, porque mi mamá era feliz, cuando los comentarios llegaban y decían, ay señora Jenny, gracias a usted y a su familia, yo estoy en el hospital, estoy mal, tengo mucha depresión, estoy triste, vi uno de sus videos, y me motivaron a salir adelante, a que sí se puede, a que no me puedo rendir, mi mamá era feliz por eso. Hay muchos videos cuando ponían recetas, de cómo curarse de tal cosa, eso me imagino, se los inventaba, los creaba ella. Sí, hay muchos videos del remedio, hay muchos videos de humor, muchas reflexiones, mucha enseñanza, y mucho dolor, se nos fue mi mamá con el sueño, de llegar a los 100 mil seguidores, en YouTube, estábamos esperando la placa con ansias, de tener nuestra placa, por primera vez de YouTube. Y cuando lleguen a los 100 mil seguidores, ¿qué pasa? Le dan a uno, una placa, un reconocimiento. Sí. Pero todavía, yo como le digo, ya. Mire Andrés, no quiero, no quiero escucharlo, me parte, me parte el corazón, escuchar su, su llanto, no quiero ser imprudente, quería simplemente decirle, que si ustedes tienen alguna sospecha, aquí estamos para acompañarlos, en la investigación por la muerte de su mamá. Bueno. Yo lo único que les pido, y les digo a todos los que me están escuchando, los que nos están, en este momento por radio, por todas las plataformas de ustedes, les digo que, este sueño, lo teníamos con mi mamá, de algún día salir por una emisora, de poder ir a una entrevista a Caracol, de poder, ir allá, de que nos vieran, nos conocieran, pero con ella, de que nos vieran allá con ella, de mostrarle a la gente, de que una campesina de vereda, pudo lograr sus sueños. Es, es el sueño de una familia, que ahorita está devastada, ahorita nos toca ir a. Pero Andrés, no abandonen, no abandonen los sueños, estoy viendo la fotografía, de su mamá, al lado, estos son que, margaritas o claveles, no sé. Sí, esas son las matas del jardín de mi mamá. Las matas del jardín de doña Jenny. Andrés, le mando, le mando un abrazo, y haya, que haya suerte, en la investigación, que haya ánimo en su corazón, y que haya fuerza, para seguir adelante, para cumplir los sueños, ahora que se fue doña Jenny. Gracias a ustedes, no nos olviden. No, 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 lamento, lamento mucho, no haberme enterado antes, de que el sueño de ella, era que estuviéramos, en una entrevista todos juntos, pero, pero, pero hay que acompañarla, y hay que seguir, en homenaje a ella, hay que seguir el camino, Andrés. Ella se fue con, con las ganas de, de poder grabar, con los montañeros, ella admiraba mucho esa familia también, decía, algún día vamos a estar como ellos. Sí, los montañeros son los de Envigado, ¿no? Los de, los de Antioquia. Sí, los de Envigado, porque mucha gente nos comparaba con ellos. Sí, es que son montañeros en Antioquia, escachaditos en Boyacá, y ustedes los patojos, que son los de Santander. Andrés, le mando un abrazo. De verdad que, el apoyo de también los demás creadores, los escachaditos, John Fercerón, demás creadores de contenido, ya han estado con nosotros, y hoy, ahorita que vamos a recibir a mi mamá, lo único que le estamos pidiendo a la gente, que nos conoce de aquí, que nos acompañe y la reciba con una bomba blanca, que la despidamos como se merece. No me queda más nada que decirle, y a todos los papás y hijos que me están escuchando, si tienen a sus madres vivas, o algún familiar. Ay, Vivan el hoy, vivan el hoy, porque el mañana no sabemos. La salta muerte es impredecible. Y la verdad que, si hay algún problema, solucionenlo hablando, hablen, compartan con su familia, como nosotros lo hacíamos con mi mamá. Usted está ahí, está ahí al lado con sus hermanos, ¿verdad? Acá está mi papá. Ah, está su papá, que lo estoy oyendo. Vale, salúdelo a él también, Andrés. gracias y estaremos muy pendientes de lo que pase hoy. gracias a ustedes. Y el último mensaje que les voy a decir a todos los que me están escuchando, si nos pueden seguir, síganos. Y lo otro que les digo, es, hijos, cuiden a sus padres y padres cuiden a sus hijos. Dios los bendiga y de pasar a sacar sonrisas a estar hoy con media alma. Andrés, toda la fuerza, bendigo tu familia, Andrés. le habla, le habla Andrés, el padre Linero, que lo sigue a ustedes en su canal de YouTube. Todo, toda la paz en el corazón, Andrés, sé que son momentos muy difíciles, son momentos en los que las emociones son más fuertes, pero te bendecimos y le pedimos a Dios que te dé paz a ti y a tus hermanos y a tu papá. Gracias, padrecito, Lineros, Dios lo bendiga, yo lo he visto, yo lo sigo, padre, gracias. Gracias, bendiciones. Chao, Chao Andrés, un saludo a su familia, a la familia de los patojos, 942. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Avianca, Latam y Las Pequeñas están operando con normalidad, no hay cancelaciones previstas, no las puede haber, porque podrían perder los slots, que son los sitios de parqueo, si llegan a incumplir los itinerarios. Eso sí, la jornada de ayer lunes fue caótica, se cancelaron en total en Colombia, o mejor, desde Colombia, porque eran también vuelos internacionales, 106 vuelos en total. La Aerocivil le dice a los pasajeros que vayan a poner las quejas ante las superintendencias o de industria y comercio y de transporte en caso de que las aerolíneas no les cumplan las condiciones de viaje. Ayer fueron estos más de 100 vuelos cancelados, entre ellos, vuelos a Sao Paulo, Santiago de Chile, Cancún y Punta Cana, lo que dejó a cientos de pasajeros afectados que perdieron conexiones en los principales aeropuertos de Colombia. La verdad... 9.43 a esta hora, la información deportiva con Van Colombia en Mañanas Blue. Fiebre por James Rodríguez en España. La prensa de ese país hoy valoriza la llegada del 10 de Colombia al Rayo Vallecano. Y hace solo pocos minutos, el presidente del club, Raúl Martín Presa, se refirió al fichaje del colombiano y de su nivel superior hoy, frente, escuchen bien, a Lionel Messi. Pese a que Messi ganó la Copa América, algo que suele ser insóndito, y con Argentina, y Colombia quedó segundo. Pero la... Viendo los siete partidos que disputaron Messi y James en la Copa América, pese al subcampeonato de uno y al campeonato de otro, el comité de la Conmebol creyó más merecedor, y yo creo que con toda justicia, porque hoy todos los partidos, tanto de Argentina como de Colombia, a James de ese trofeo. Por lo tanto, en ese trofeo, para mí fue mejor, estuvo a mejor nivel, James que Messi. Eso no quita decirnos, vamos a descubrir que Messi, pues seguramente es, a mí en mi opinión, pues el mejor jugador de los últimos 20 años del entorno fútbol. Por lo pronto, en medio de los elogios, James se alista para probablemente debutar este 31 de agosto con el Rayo frente al Español. Hoy, su nuevo equipo enfrentará al Barcelona como local, pero el colombiano solo será un espectador más en el estadio del barrio de Vallecas, en Madrid. Y seguimos en España, porque hace un par de horas fue presentado formalmente en rueda de prensa el delantero colombiano, Yasser Asprilla, como nuevo jugador del Girona. Yasser llega del Watford Inglés y ahora comienza su aventura en el Club Catalán de la Primera División Española. La verdad, el motivo por el que viene aquí a este club, a esta gran familia, fue porque me llenó a mí como jugador y a mi representante. Estaba muy contento, estaba muy contento de venir aquí. Estuve 100% seguro y dije que era aquí, que aquí querían ir a jugar, vine aquí a crecer, vine aquí a crecer. Entonces, eso fue lo importante como tal. Yasser ya está a órdenes de su nuevo equipo, ya ha cumplido sesiones de entrenamiento y podría debutar este jueves frente al Osasuna por la tercera fecha de la liga. Fue gol salvador colombiano de Edwin Cetre. El delantero marcó de cabeza el minuto 80 para el empate de Estudiantes frente a Boca Juniors por la Primera División en Argentina. Cetre fue la figura del equipo de La Plata y el arquero de Boca, Chiquito Romero, reclamó por el gol del colombiano. Es clara, es falta clara porque no lo empuja de espalda a Luis y no puede saltar a cabecear. Es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito bar que se usa ahora que no lo cobre. Yo entiendo que se juega visitante y que por ahí hay que obviar algunas cosas, pero cuando hay un empujón muy claro que no te permite saltar es falta. Empujón no, un toque de referencia del colombiano Cetre a Advíncula el peruano. Lo cierto es que el colombiano ya suma cinco goles y seis asistencias con Estudiantes en este 20-24. Sí y ahora nos conectamos con Brasil donde Emerson Rivaldo Rodríguez marcó gol con el Vasco da Gama. El ex millonarios consigue su primera anotación en el Brasileirao. Jugada desde la mitad de la cancha que valió para el empate parcial 1-1 del Club Carioca. Estoy contento de darle gracias a Dios por permitirme cumplir un año más de vida y darme la oportunidad de ser mi primer gol con Vasco. Estoy muy agradecido y feliz por estar en chato. Recién el domingo cumplió 24 años el colombiano. Al final Vasco da Gama ganó 2 por 1 ante el atlético paranaense y llegó a 31 puntos a 8 de puestos de Copa Libertadores. Pausa y hablamos de la Liga en Colombia. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue en seguida. En Colombia por la Liga Fortaleza dejó escapar una victoria en casa. Ganaba 2-0 ante el independiente Medellín que al final empató al minuto 86. 2-2 resultado final del juego por la fecha 7. El técnico del DIM Alejandro Restrepo contó secretos de la remontada del poderoso de Antioquia. Supimos pasar ese momento difícil en el camerino hablamos cambiamos de estructura inicialmente creo que hicimos un muy buen segundo tiempo con rebeldía con carácter y pudimos llevarnos por lo menos un punto que al final también pudo ser un triunfo por las situaciones que tuvimos Con el empate Fortaleza es segundo de la Liga con 14 puntos dos menos que el líder 11 Caldas mientras que el Medellín es decimotercero con 7 unidades y ahora hablamos de la vuelta a España resultado y hay varios corredores alrededor de Enrique y se puso el Decatron a tirar Pared Pentre es el que está llevando a Beno Conor en este ascenso que es el último ascenso del día donde ya tenemos una fuga que se fraccionó le está tomando 28 segundos le está sacando tiempo la dupla Baner que es buen socio entre otras cosas creo que Pacher le ha dado unos relevos dos o tres relevos buenos y esto les permite mantenerse adelante ya será resolver entre ellos porque Soler también se está quedando solo en la persecución y Lecef no le da relevo no le da cambio a Soler porque no tiene las piernas no tiene la condición para entrar a ayudarle mientras que adelante si se ve que el pealeo de Wood Baner es muy superior en cuanto a su altura en cuanto a agilidad comparativamente con el del francés orden de carrera para Blue Radio estamos enlazados con Mañanas Blue a esta hora Wood Baner que en Team Pacher son los dos punteros han soltado a Mar Soler y a William Junior que son los que tratan de perseguirlos más atrás se queda Jane Holman que son los cinco que conformaban la fuga del día a cinco minutos ocho viene el grupo y en ese grupo viene Harold Tejada como representante colombiano en este tránsito Marc Soler perfecto mil gracias al Team Caracol a JJ Osorio a Santibotero a Goga por su reporte a esta hora en Mañanas Blue batalla en la vuelta el liderato el liderato lo ostenta al australiano Ben O'Connor frente a Roglic que está a casi cuatro minutos de ventaja nueve cincuenta los deportes a esta hora en Mañanas Blue hoy juegas de titular eres la diez de toda una familia han sido días meses años enteros entrenando superando metas y desafíos con pasión sudor y lágrimas hoy entras al campo tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario es tu momento tú y todo un equipo harán eco harán historia mundial celebraremos sus logros sus goles y triunfos en Blue medio oficial de la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA 2024 a 24 días de que se acabara la tregua bilateral el ELN retomó sus acciones criminales un sonido estruendoso y después una gigantesca columna de humo negro fueron la confirmación del regreso oficial a lo que mejor saben hacer terrorismo fueron cinco atentados ese es el número de las intenciones de afectar el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca que históricamente ha sido blanco de esa guerrilla que en esta oportunidad atacó en las veredas el consuelo islas de Bojava y La Pava en zona rural del municipio de Saravena mientras que el oleoducto Bicentenario fue en la vereda Palmarito de Fortul y la vereda Bajo Tamacay en el municipio de Tame esta mañana varias de esas comunidades producto del terrorismo amanecen sin energía eléctrica y viendo el enorme daño ambiental del ELN que con su guerra se quedó en el pasado pero no fue el único hecho más tarde esa misma guerrilla atentó con una granada de fragmentación y ráfagas de fusil contra el CAI del Malecón en Arauca que desde hace ocho meses no vivía atentados terroristas de esta magnitud nuevo retraso que hay en la obra del metro de Bogotá la alcaldía está confirmando que el ocho de octubre era la fecha límite no van a entregar el deprimido de la calle 72 la nueva fecha de entrega es incierta podría ser un retraso de tres meses van a cobrarles una sanción una multa de 20 millones de pesos diarios por cada día atrasado es decir podría ser una sanción grande para el consorcio que está incumpliendo con los plazos ya para la entrega de esa que es obra neurálgica alrededor de la primera línea del metro de Bogotá bajo la lupa la fórmula tarifaria para calcular los precios de la energía en el país una metodología que creó la CREC Comisión de Regulación de Energía y Gas al amparo de la ley 143 de 1994 de energía eléctrica para calcular el precio del kilovatio hora que pagan los hogares colombianos en el recibo de la luz una fórmula contra la cual arremetió ayer nuevamente y por enésima vez el presidente Gustavo Petro pero el gobierno ni raja ni presta el hacha ni paga la plata de esa opción tarifaria ni tampoco propone medidas nuevas salvo decir ayer por enésima vez que hay que revisar la fórmula tarifaria una fórmula que una vez más define la CREC cuyos comisionados se demora y se ha demorado en nombrar este gobierno pero fórmula ahora también se acaba de llegar a Blu Radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido nueve de la mañana cincuenta y cuatro minutos no fue a la comisión asesora de relaciones exteriores que sesiona hoy en realidad sesiona esta tarde el expresidente Juan Manuel Santos no va sino Ernesto Samper de los expresidentes de Colombia va a estar el presidente Gustavo Petro y Santos que había estado la semana pasada sin Petro manda un mensaje esta mañana de 12 puntos diciendo que Nicolás Maduro debe salir del poder desde la casa de Nariño Mateo Piñeros Hola Néstor buenos días pues Juan Manuel Santos se suma a la lista de los expresidentes que no asistirán hoy a la comisión asesora de relaciones exteriores tampoco lo harán el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni Iván Duque y Andrés Pastrana lo confirma Santos por medio de su cuenta de X pero explica que le entregó al presidente Gustavo Petro un documento con su posición frente a las elecciones en Venezuela en primer lugar el expresidente asegura que el régimen venezolano perdió toda la legitimidad y que debe salir también se refiere a la represión que se vive en el vecino país y dice que se debe buscar una transición pacífica por último Santos reconoce el hecho de que Colombia y Brasil hayan exigido la publicación de las actas y dice que repetir las elecciones o compartir el gobierno no es una solución viable para Venezuela en este momento recordemos que Santos ya había asistido a la anterior comisión asesora de relaciones exteriores en el palacio de San Carlos y en ese momento también fue el expresidente Ernesto Samper y hoy el único expresidente repito que va a la asesora es el expresidente Samper 955 minutos la contraloría atención advierte que tienen que subir tarifas de los peajes de lo contrario el gobierno tendría que pagarle a los concesionarios a los que manejan las carreteras en Colombia cerca de un billón de pesos que por otro lado saldría igual de los impuestos Camila Carvajal Sí señor Ernesto es que esta historia empezó acuérdese usted con el decreto 050 de 2023 cuando entonces el gobierno del presidente Petro decidió que se congelaban las tarifas de peajes en el país pues ha revisado esta situación la contraloría de la república y ha advertido que el gobierno tendría que pagar un billón de pesos ante el déficit que representa que todavía nos falte un 4,6% de ajuste lo grave dice la contraloría es que al final esa plata que falta también sale del bolsillo de los colombianos que tiene que salir del bolsillo y la terminamos pagando entre todos por eso le dice al gobierno que resuelva el déficit lo que falta por haber congelado la tarifa de los peajes ya empezaron las alzas sin embargo insiste el informe que todavía hay un 4,6% pendiente imagínese usted si tiene algún peaje que pase frecuentemente que valga 4,6% más lo que concluye este informe es que si el gobierno no lo hace no sigue subiendo los peajes para cerrar ese hueco Néstor pues entonces se vean problemas con las concesiones y eso obligue a la terminación anticipada de algunas obras varios peajes por los que paso frecuentemente Luis Fernando Mejía es el contralor para asuntos de infraestructura en Colombia doctor Mejía buenos días buenos días Néstor para usted y para sus compañeros de la mesa de trabajo de Blue Radio doctor Mejía los peajes que hoy están carísimos tendrían que subir ¿cuándo y cuánto? Néstor lo primero es que hay que indicar que la preocupación de la contraloría es referida al respeto a los contratos firmados los contratos de concesión dicen claramente que cada enero de cada año el peaje debe ser el valor del peaje debe ser ajustado por la inflación causada eso no sucedió a raíz del decreto cero cincuenta del año dos mil veintitrés y todavía queda pendiente hacer un incremento del cuatro punto sesenta y cuatro por ciento correspondiente a la inflación causada del año anterior pero doctor Mejía el ministro de Hacienda acaba de decir que ese incremento pendiente del cuatro coma sesenta y cuatro por ciento que primero habían dicho que se tenía que hacer antes de finalizarse este año ya no lo harían dijo el ministro Bonilla este año no vamos a volver a subir los peajes esto ¿cómo agrava la situación? Pues digamos que lo primero que hay que decir es que no hacer el incremento pendiente lo que está haciendo es incrementar a su vez la compensación que debe hacer la Agencia Nacional de Infraestructura a sus concesionarios por ese menor recaudo de peajes es decir incrementar ese billón de pesos que ha calculado la Contraloría General de la República no hacerlo este año implica entonces que en enero del año entrante pueden estar acumulados no solamente ese cuatro punto sesenta y cuatro por ciento pendiente sino también el correspondiente a la inflación causada del año dos mil veinticuatro Contralor y eso con intereses ¿cuánto significa para el Estado? Pues hasta el momento los cálculos que hemos hecho hasta agosto de este año efectivamente indican que por el año dos mil veintitrés se causaron seiscientos diez mil millones y por el año dos mil veinticuatro hasta agosto van causados aproximadamente cuatrocientos diez mil millones de pesos como el señor ministro de Hacienda ha indicado que no va a haber ajuste e incremento del cuatro punto sesenta y cuatro pues ese valor seguirá creciendo y lo que preocupa también a la Contraloría es que para el caso de las concesiones de iniciativa privada donde ustedes bien conocen no hay aporte de recursos públicos sino que la recuperación de la inversión y la inversión se hace a través de peajes pues esas concesiones también pueden quedar en riesgo de terminación anticipada y por ende de tener que pagar cuantiosas cifras a esos concesionarios por esa terminación anticipada si Contralor si no van a aumentar el precio de los peajes este año como ya lo hemos comentado lo dijo el ministro de Hacienda de dónde tendría que salir la plata para tapar ese hueco pues hasta ahora el hueco ha sido cubierto de dos formas uno a través de el presupuesto general de la nación asignándole recursos a la ANI para entregar recursos de compensación a esos a esos concesionarios a manera de información les comento hasta el momento la Agencia Nacional de Infraestructura le ha pagado a sus concesionarios cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos de ese billón que está diciendo la Contraloría y de esos cuatrocientos cuarenta mil ciento cuarenta de ocho mil corresponden a proyectos de iniciativa privada quiere decir entonces que el faltante tendrá que ser cubierto insisto con presupuesto general de la nación es decir todos los colombianos o con recursos excedentarios que tengan los contratos de iniciativa privada que por supuesto el problema es que el gobierno se está es